Segunda en la Copa de España. Yo no sé si a lo mejor en Caliente estás algo decepcionada porque esperabas más, pero yo creo que es un resultado magnífico, deberías estar contenta. La verdad es que estoy muy contenta, hoy se decidía todo y me imagino que tanto yo como Maite y Vanessa hemos salido con la expectativa de intentar ganar la prueba, pero un segundo puesto en una Copa de España no puedo decir que esté decepcionada ni mucho menos, además creo que me ha salido una buena carrera, así que contenta y a disfrutarlo hoy. Por los tiempos que habéis hecho sí que te ha salido bien, ¿no? Sí, hemos estado hoy ahí las tres, ha estado el podio ahí casi un minuto, un minuto día me ha debido sacar Maite, un minuto Vanessa detrás mío, bueno, bien, creo que hemos hecho las tres una buena carrera, creo que los tiempos son bastante buenos. ¿Prefieres cronometrada o linda? Yo prefiero cronometrada y al ser posible como hoy, de uno en uno. ¿Por qué? Pues no lo sé, no sé si es que me pongo demasiado nerviosa para las carreras y me desenvuelvo mejor cuando voy yo sola, no sin referencia, igual también estoy acostumbrada muchos años entrenando sola, no sé, creo que más que nada son los nervios, ¿eh? Y una crono por parejas me sigue poniendo muy nerviosa, casi siempre sales con la rival más fuerte y igual me bloquea algo, no sé, yo personalmente me desenvuelvo mejor en estas cronos. Correr en casa, bueno, tiene un poquitín de sida aliciente y de presión, ¿no? Siempre quieres hacerlo bien delante de tu gente, en tu tierra, ¿no? Pero bueno, por otro lado también eso te ayuda a motivarte y bueno, yo la verdad es que si me dan a elegir una final de una Copa de España, desde luego que diría Cantabria en casa. Vale, para quien no lo conozca, ¿cómo es el recorrido del mosquitero? Pues a ver, es un recorrido un poco peculiar, tiene de todo, tienes rampas muy duras pero hay muchas zonas de correr, que yo la primera vez que vi el recorrido lo vi un poco técnico por las piedras y demás, que yo para eso soy un poco pato todavía, pero bueno, es uno de los verticales de los que a mí me gustan, ¿no? Con eso, tienes zonas de exprimirte un poco más, que puedes correr un poco, zonas más duras, vamos. Yo, este y Fuente B, voto que son los mejores kilómetros verticales, me quedo con esos dos, de todos los que he hecho este año. ¿Cómo te tira la tierra? La tierra tira mucho. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Porque la temporada me imagino que se estará haciendo larga, como todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora ya, digamos que los objetivos importantes de la temporada que nos habíamos marcado han pasado. Quedaría uno, que es el día 11 de octubre, la final de la Copa del Mundo Limoné, pero solo me queda eso. Ahora ya, bueno, pues buscar por ahí carreras, porque yo estar sin competir creo que me va a ser imposible, me pica el gusanillo. Y bueno, yo tenía en mente, ahora que ya no hay nada específico que preparar, se me había ocurrido la idea de intentar, bueno, pues salir a un ultra a disfrutar. Pero bueno, eso ya, cuando el entrenador comentemos la idea y si me da permiso bien, y si no, pues habrá que esperar un poquito más para meternos a distancias largas. Bueno, si quieres venir a Ubiña estás invitada, ya lo sabes. Muchas gracias. Gracias.